no, como yo, yo, yo no lo he hecho, no lo he hecho, no lo he hecho, no lo he hecho, no lo he hecho. Pues, pedí un taxi, y el taxista, llevándome a, a la tu floja, empezamos a hablar y me dijo, Y cuando he oído un comentario en la radio, es pelotnante. ¿Por cuánto? ¿En la radio? En la radio. En la radio, sí. Es pelotnante, que el cuanto más importante en la radio va a ser 15 y 10 personas en la radio. ¿20? ¿20? ¿20? Muchos. Y charlando, diré, ¿tú te recuerdas de los años 66 años hasta el centro de charlando? No, no, no estaba aquí. La voy a quitar. Yo vine aquí a visitar unos amigos míos en un pueblo aquí cerca, que se llama Rute. Incluso, tuve la suerte, porque estaba esperando para ir a la Marina, y tuve la suerte de enseñar en el colegio. Y yo tenía un equipo de paro testo, que era un chachotero, que estaba muy bien. Y yo me acuerdo de entrar en el marco central del Rute, y había una sala en la mañana con 60 personas ahí. Cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha. En cualquier marco había 40, 50, 60 personas. Digo, hoy día en el Rute hay exactamente 19 empleados de vaca. ¡De todos! Digo, esto es lo que hay. Hoy por hoy... ¿Y cuántos de vosotros son padres o madres? ¿Cuántos? Todos. Hoy por hoy, las exigencias para vuestros hijos son de sobrevivencia. El crío que no se forma, y no voy a comentar el sistema de educación que tenemos aquí, o incluso en los Estados Unidos, que es para su madre. Pero evidentemente, evidentemente nuestros hijos y hijas necesitan hoy día una formación que no están recibiendo aquí. Si ellos realmente desean competir en el futuro. Este mismo transiste, le digo, Guillermo, porque lo produzco. Digo, Guillermo, ¿a ti te gusta el momento en el cual tú estás viviendo? Digo, sí. Digo, me gusta este momento. Digo, he tenido la oportunidad de vivir el ambiente de la sociedad mundial. Donde mis padres, los dos, estudiaron en la sociedad mundial. He tenido la posibilidad de ver los puntos sociales. He tenido la oportunidad de ver grandes avances, el choque futuro. He tenido la oportunidad de ver grandes mujeres y hombres como bien. El choque, Tache, Adelman, Rega, y puedo llevar esta lista más allá. Y digo, pero no me interesa lo que viene. Yo, por desgracia o por gracia, quizás no voy a estar aquí. Pero hay cosas en el futuro que realmente me aterrizan. Primeramente, no estamos formando líderes. No hay. No hay. Dime un líder hoy día como Golda Meir. Hoy día. Por favor. No hay. No hay. No hay. No hay líderes. Tenemos políticos. Profesionales. No tengo más. Abogados. Abogados. Todos que se meten en la política. Esto. Esto es, para mí, el gran político del futuro conjuntamente con la falta de formación que nuestros jóvenes están en el interior y visiten. Y visiten. No hay. Hay una cosa que ocurrió en Córdoba hace unos años. Luego tenemos, evidentemente, otras áreas sociales donde hoy día nadie tiene obligaciones. Nadie tiene obligaciones. La sectividad femenina. Yo lo puedo dedicar. Mi mujer, por ejemplo, enseñaba griegos. Pero yo digo, la sectividad femenina no es normal. Hoy día. Que tenemos. Cero. Un vacío. No tenemos nada de valor. Nada que implica. Hasta el ejército hoy día. Y desde el punto de vista de la libertad personal, yo puedo decir, pues, me vale. De acuerdo. Pero. No hay obligación. No hay disciplina. No hay la necesidad de convivir con personas de una clase social disciplina. Yo me acuerdo del ejército. Es que yo tuve de todo a mi alrededor. Era una educación en sí. Chicos que no podían escribir. Que no podían leer. Que no había disciplina. Que no había disciplina. Era una experiencia social. Era una cosa de valor. Y hoy día, frente a este futuro que nos espera, estamos entrando con los ojos completamente cerrados. Ahora. Yo podía seguir. Y seguir. Y seguir. Pero. Última historia. Yo soy muy aficionado al canto. Me gusta mucho el canto hondo. Pero lo tradicional, lo bonito. Y. Un amigo mío. Muy mayor. Tiene una. Es carpintero. O fabricante de guitarras. Unas guitarras maravillosas. Y yo dije. Macho. ¿Por qué no tienes aquí un aprendiz? Dice. Uh. Un aprendiz. Dice. Me encantaría. Lo dejaría en mi negocio. Pero en el momento que yo como un chaval. Los padres vienen diciendo. ¿Y cuánto lo va a pagar? Y dicen. Yo no puedo pagar. Unos soldados. Un soldado. Dice. Yo no puedo hacer esto. Por lo tanto. Hasta esto. Lo hemos quitado. Y como dijo. El duque de Mofford. Hace unos siglos. Dios Señor. Cuando no hay estructura. Cuando una sociedad está desvertebrando. Cuando no hay un futuro marcado. Cuando no respetamos. Ni a la bandera. Ni a lo que es. El concepto de la nación. Estamos queridos. Entonces. Tenemos un futuro. Y no estoy hablando. No quiero que nadie. Si yo. Yo hablo también. Pensando en mi padre. En Estados Unidos. Que es un autentico desastre. Pero. Vamos a ver. Vamos a. Ya que tenemos el ambiente. Ya que sabemos. Lo que es nuestro reto. Como personas. Como pueblo. ¿Qué tenemos que ser? Tenemos que ser humanos. Tenemos que tener. Empatía. Saber. Meternos en el peligro de los demás. Meternos en el peligro de los demás. Mira. Don José Manuel Fernández. Verín. Como lo llevaban. Aquellos años. Era un hombre. Realmente. Extraordinario. Y. Os voy a contar una historia. Que mucha gente no sabe. Don José Luis. En aquellos años, tenía una preocupación por lo social, que no existía por otro lado. Tiene la siguiente forma. Decía, las personas que entran en diálogos a trabajar, muchos de ellos no pueden ni comprar un traje, ni comprar un traje, ni tener una camisa blanca limpia en todos los días. Entonces, dice, su presupuesto, muy bien. Y montó un grupo de visitadores que cuando se fichaban de la persona, visitaban su casa, entraban por la puerta, hablaban con la familia, vieron cómo vivían en todos los niños. Y si era evidente que la familia estaba en una situación complicada, decía, mira, aquí tienes tu traje, aquí tienes tus camisas, aquí tienes el otro, y tienes X años para pagar. No lo ponía gratis, porque el ser humano no debe de ser insultado, ofreciéndole cosas por nada. Siempre a cambio. Y por eso tenía una libertad tremenda en traidores socialistas. Yo he tenido un cierto casos ahí, de personas realmente excepcionales, que llegaron a ser todo, gracias a los galerías preciados, que con desgracias se fueron pica y más adelante. Pero él, era una persona, lo malo es que sus hijos no tenían ningún interés y ahí se paró todo. Y el error era pensar que los hijos no me siguen hablando. Pero, era una persona extraordinaria en este sentido. La preocupación social. Pepín era una persona perfecta. No, un hombre humano. Además, si una persona, yo me acuerdo que una vez, me dijo, Guillermo, quiero que vais a una ciudad porque en una de las tiendas tenemos una situación de pálvulas. Dice, no me gusta. El director está haciendo esto y yo tengo información, tengo información y quiero que tú no vas a ir. Pues, fui a la ciudad y metiéndome ahí, después de dos o tres días, descubrí el titulado. A don José no le tendrá la palabra. La persona, a la puerta, el día siguiente. Pero, a la puerta, ¿eh? Y la ciudad donde fui, no era muy lejos de Córdova. No era muy lejos de Córdova. Yo participé en la investigación de Gabriela de Córdova, por ejemplo. Pero, vamos a ver. Hemos hablado de clima de trabajo. Hemos hablado de cómo tenemos que influir en las personas de positivo. Cómo tenemos que dirigir a las personas. Imponiendo, compartiendo o empoderando. Hacemos todo esto. No por capricho. Una empresa, y repito, no es un club social. Pero, yo lo hago porque yo quiero incrementar la productividad y la excelencia dentro de la empresa. Porque todos vivimos de Dios. Todos vivimos de Dios. La productividad y la excelencia. Y lo exijo. Lo exijo. Y ahora más. ¿Cuántos de vosotros realizáis instalaciones? Instalaciones de un tipo o otro. ¿Cuántos de vosotros diseñáis chalets, edificios, performance? Ya nadie. Bien. Casi todos. Sí. Lo hacemos porque tenemos que tener una política comercial que funcione. Personas que realmente desean, que sienten con ganas de salir a la calle, de trabajar con la empresa, de influir en la percepción de los teodinamas de la empresa en sí. En definitiva, estamos hablando de un concepto y marketing implica cambio. Nada puede ser lo mismo año tras año. Cambio. Lo mismo que el liderazgo. Implica liderazgo de cambio. Yo no soy líder para fomentar exactamente el mismo molde. Últimamente, yo cambio. Según va la sociedad. Según va evolucionando. Evolucionando la sociedad. Según va evolucionando mi mercado. Las demandas de mi mercado. Marketing. Marketing es una cosa que muchas personas dicen, oh, publicidad. No. Publicidad es solo una parte de marketing. Marketing es la empresa del mismo. Marketing es todo. Desde compras. Logística. Control presupuestal. Marketing. Y las grandes compañías. Y cuando hablo de grandes, no estoy hablando necesariamente de multinacionales. Pero las compañías con éxito son todos conscientes que su empresa tiene que ser impulsada por marketing. Impulsado por marketing. Y marketing, pues, hay una cosa ahí muy, muy, muy escueto. ¿Por qué marketing? Porque nadie compra un producto por lo que es, sino por lo que hace para ellos. Si tu servicio no cumple y no puede cumplir con lo que tu cliente realmente necesita. Si tu como arquitecto diseña algo, y puedo contar una historia aquí. Mis suegros viven en Lucena. Y mi suegro, pues, un día, pues, pidió a un arquitecto de Lucena un proyecto para rehacer su casa. Que está justo enfrente del casino, en la esquina. Bueno, 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 bueno. Y trajeron un proyecto, un proyecto en mi suegro, que nunca en mi vida había podido decir una palabra y un taco en mi vida. Estábamos todos sentados. Y mi suegro dijo, oh, qué grande, el arquitecto de mi suegro dijo, pero esta es una mierda. Y dijo, pero si esta ventana, no hay ventana. No hay ni luz en esta habitación. No hay esto, no hay otro. ¿Cómo vamos a vivir aquí? ¿Cómo vamos a vivir aquí? En definitiva, todo lo que hacemos tiene que ser moldeado a la realidad de la persona. Y de las personas, y de las personas. Yo no puedo hacer un proyecto, si no sé cuánto tiempo traigo, qué uso va a recibir, cuál es su opinión sobre calificación, cuál es su opinión sobre esto, lo otro, lo otro. Yo tengo que meter a fondo, por abajo del iceberg, para ver realmente lo que este usuario o consumidor piensa. Y ahí, el marketing me ayuda, porque el marketing controla todo lo que es la imagen, la percepción de la empresa. Y me permite moldearme a lo que son las exigencias de mis clientes. Nadie, y miren, una necesidad por ese capricho, no es un capricho, nadie me puede decir que la casa de San Ricardo no es un capricho. Ahora, es maravilloso, y yo no lo critico, pero es un capricho, ¿cierto o no? Es una cosa que es increíble. Desde los militares a la puerta, que es impresionante, es un capricho, pero yo no lo critico. Alguien tiene derecho a su capricho. Y un arquitecto tiene que saber, este persona es caprichoso y por lo tanto yo tengo que diseñarlo con todo. Perfectamente ilícito, pero hay que saberlo. El concepto de marketing, yo me acuerdo que cuando yo estuve con Procter & Gamble, que es líder en marketing del mundo, y hay una historia de quien porto con Procter & Gamble, que es realmente increíble. Procter construyó aquí, hace veintipico años, la fábrica más moderna del mundo de detenidas. ¿Usted querrá cuál es? Procter & Gamble. ¿Tú te acuerdas? Claro. Procter & Gamble, será un modelo. Un modelo. Impresionante. Procter & Gamble. Sí, señor. Soy el de misa. ¿Cómo? El de misa. ¿Una fábrica? Una fábrica. Está ahí pasado. Una cosa dedicada fundamentalmente a detergente. Detergente. Procter & Gamble, era uno de los vicepresidentes de Procter & Gamble. Y llegó un momento en que por razones políticas, se levantaron todo y se marcharon a Matarol. Se marcharon. Cerraron la fábrica. Procter & Gamble durante años, ya está todo quitado, no hay maquinaria, lo han vendido y se haces pasos. Perdimos un montón de puestos de trabajo. Ahora, Procter & Gamble, en marketing, y en su situación comercial, es única en este mundo porque es una escuela de marketing. Las personas que entran en Procter, y esto es muy interesante, puede llegar un momento cuando se van con la competencia, fíjate, puede pasar, puede marcharse, y vosotros recordaréis hace muchos años que había un anuncio en la televisión aquí, una compañera de TGT que decía, si lo ve, lo ve más barato, este héroe, este héroe, este héroe es de Procter & Gamble. Un ex de Procter & Gamble, pero Procter & Gamble lo dice, que malo, se héroe, dice, que maravilla, sigaremos atrayendo a los mejores, porque de aquí puede venir al cielo. Marketing es lo que impulsa a su organización, desde el principio al fin. Pero marketing en Procter & Gamble implica dos cosas. Una visión multidisciplinaria que hay que tener muy bien de todas las cosas. Necesitamos en nuestros equipos de marketing, sociólogos, psicólogos, historiadores, médicos, ingenieros, filósofos. La cosa está llegando a este sistema. Necesitamos una visión multidisciplinaria de las cosas. Yo me acuerdo que cuando yo empecé y tomé la decisión de ir a la universidad, mi padre me dijo, no implica, no implica ni mucho menos que esto es lo que tiene que hacer. Porque te estás preparando mentalmente, no informáticamente, no información, estás cogiendo información, que no es malo, pero lo importante es que te estás formando como persona, con una visión lógica del mundo de lo que está pasando. Por lo tanto, marketing en muchas empresas es una asignatura, porque no entendemos el concepto, lo vemos como publicidad, folletos a puertas. No, 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 es solo una pequeña parte de lo que es marketing. Marketing es impulsión. En tu caso, tú tienes tus instaladores y tú evidentemente tienes que comprar muchas piezas, muchas cosas a fabricantes. los fabricantes deben de tener una visión muy clara de lo que es su obligación que es cumplir con tus expectativas garantizar que tú puedes llevar a cabo tu trabajo correctamente cuanto más lo hacen cuanto más te permiten, por ejemplo a pedir las piezas justo en su momento para que tú no tengas un grado en contacto cuanto más colaborar contigo dándote plazos de pago, dándote esto y el otro es decir, moldeándose a tus necesidades más confianza tienes en ellos, ¿no es cierto? y más dices tú a tus instaladores las piezas tienen que vender aquí yo quiero piezas de este fabricante ¿por qué? ellos mismos están impulsando su producto sus servicios hacia ti en línea con tus expectativas impulsión lo mismo que en un supermercado para dar un ejemplo en un supermercado la Kelois la Kelois tiene que influir en Carrefour tiene que influir desde los directivos las directivas de las distintas Carrefour en el orden internacional tiene que influir en los compradores tiene que influir en los chicos que reponen el producto de las distintas para que tengan ganas de reponer Kelois y cuanto mejor puesto y más espacio tienen más ventas lo mismo que en el concepto tuyo con tus repartidores cuanto más se cuidan de ti cuanto más se moldean a tus exigentes más confianza tú tienes en ellos y más posibilidades hay de que tú vas a trabajar con ellos y desarrollar una sociedad una sociedad donde ambos ven convenientes y ambos ganan ganar ganar ahora el siguiente concepto atracción son las dos cosas absolutamente fundamentales atracción atracción es lo siguiente que cuando tus instaladores han realizado su trabajo han realizado su trabajo y todo está hecho la cosa funciona de tal punto que donde tú has realizado tu trabajo dicen a sus vecinos tú puedes fiar de la verdad su empresa es maravillosa mi casa está calentita mi casa es maravillosa han hecho un trabajo limpio han hecho un trabajo perfecto entonces tus mismos clientes los usuarios de los consumidores son tu mejor publicidad en el concepto de que lleva el producto a casa y los niños dicen esto es un desayuno sano algunos son sanos los que tienen mucha cosa de chocolate otros son sanos esto es un producto sano esto es un producto que los niños dicen mamá como me gusta esto y no tiene que familiar con tu hijo o tu hija para la mañana para que desayunas entonces el padre dice yo voy a seguir yo voy a seguir o donde hay promociones en la caja donde el niño puede mandar una acción de consejo y recibir un librito puede recibir una muestra puede recibir yo me he jurado que hace muchos años una compañía yo era niño ofrecía un certificado de terrenos en Alaska yo todas las semanas mandaba esto que paso para él era una mierda de terreno pero te daban agua y yo utilizaba el producto por esto ahora marketing impulsión y atracción requieren un alto nivel de ética yo escucho muchas veces en el conmo a las críticas relacionado con un marketing mal empleado empleado por mal no para bien donde influyen en jóvenes donde influyen en personas de una forma que es totalmente contraproductiva y incluso hasta negativa tanto para el medio ambiente como para la situación social por lo tanto tenemos que ser vigilantes pero algunos de vosotros han estado en la antigua unión exagerada pues cuando yo escucho a las críticas de marketing lo utilizo como ejemplo yo he trabajado mucho ahí yo he sido asesor del presidente que iba a ser presidente en Maldivia he sido asesor en el cráneo he estado ahí varias veces seguido por la calle por todos lados los hijos de un niño y después de un niño soviético entonces en un niño soviético había que ponerte en grandes colas para comprar porque no había nada un día había toneladas de tobatas toneladas de lo que sea y luego y el siguiente nada es un desastre marketing es uno de los mejores armas y los útiles en este mundo hoy día para crear una situación de bienestar muy por encima de lo que los políticos puedan hacer para comprar vuestros es un arma positiva y en vuestras empresas y lo tienen hoy por hoy el medio ambiente es una preocupación en relación con lo que vosotros hacéis probablemente y no solo en relación con lo que hace todo ahora el clima siempre ha cambiado pero tenemos que estar preocupados con el medio ambiente por lo tanto tenemos que formar parte de nuestra política de la vida el servicio que aportamos el sistema o las posibilidades de cumplir con la gente hay muchos factores que fluyen y que tenemos que cuidar y preparar y organizar dentro de lo que es nuestra política de la máquina nuestra política porque no miráis una cosa el objetivo de una empresa no es que el empresario sea las ganancias de una empresa los beneficios de una empresa son un medio y no un fin un medio para que tú puedas invertir en tu empresa para que tú puedas mejorar la formación de las personas para que tú puedas ayudar a tus personas tus empleados a avanzar en línea con sus expectativas y las expectativas de tu empresa esto es el gran reto que tenemos hoy liberamos fomentamos primero formamos a las personas no somos la madre Teresa no 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 esto no es nuestro papel no somos la madre Teresa no somos Jesucristo no somos perfectos y tenemos que reconocer nuestros faltas y nuestros errores pero somos empresarios en una sociedad totalmente hostil en este momento totalmente hostil en una sociedad que no entiende lo que estamos haciendo que no es consciente de lo que estamos haciendo que no es consciente de las noches que tú pasas sin dormir de la cual hay muchos yo me acuerdo que en The Butler Systems que es tanto nacional como fuera de España pues en The Butler Systems yo un día sentado en mi despacho que era justo enfrente del presidente un hombre hecho por sí mismo pues tuvimos un problema con un empleado que era muy buen empleado pero mintió era nuestro director en México y sencillamente mintió dijo una cosa falsa una cosa falsa y cualquier falsedad no es aceptable y yo me acuerdo que sentado en el presidente me dijo yo no sé que dice este hombre es un buen trabajador sabe lo que hace es un gran profesional y yo le dije pero te ha mentido te ha mentido te ha mentido respecto a un tema muy grave y dice si pero yo anoche en hoy yo ayer mi fin de semana ha sido un desastre porque este llega mañana y yo tengo que tomar la decisión mira tú sabes lo que yo opino mi opinión es esto pero tú no eres el presidente tú tienes que tomar la decisión pero yo lo hice lo siguiente digo si este hombre sigue aquí tú puedes mirar a la cara de todos los demás y esperar que ellos se sientan y están en una empresa de credibilidad tú puedes mantener tu credibilidad si esta persona sigue aquí si pero tiene una familia tiene esto tiene su familia en México tiene que morir la vida es la vida yo me metí en mi despacho yo vi al pobre hombre que es uno de mis más queridos de los dos da la vuelta de eso sí mirando al estadio vermelho pasó todo acá a medio día pidió a la secretaria y tráeme lo que sé sentada mirando mirando y yo sabía lo que estaba haciendo estaba analizando y intentando determinar y convencer a sí mismo de lo que era moralmente correcto cuando llegó la persona y entró en su despacho le decía pues yo estoy casi seguro de lo que va a pasar pero vamos a verlo 15 minutos más tarde la persona salió por la puerta salió precisamente con su brazo haciendo sus números y yo leo chico si yo no hago esto estoy haciendo un deservicio a ti y a la empresa tiene que apretar yo no te voy a dar una mala recomendación porque yo sé que tú reconoces tu error pero yo no puedo atentar tu error todos los empleados aquí en el momento que lo acepto me van a ver como una persona que favorece a una persona y tomó la tese despedirlo a la persona ahora despedirle reconociendo que tampoco quería hacerle daño pero tenía que aprender en el mundo empresarial tenemos decisiones como esto todos los días y tenemos que hacernos la pregunta yo como empresarial realmente he preparado a las personas yo realmente les he dado una oportunidad legítima para ser buenos profesionales yo he creado aquí el clima de trabajo que motiva a las personas porque el tema económico repito yo quería dar una subida de sueldo y dos meses más tarde la mujer o el marido está diciendo que paga muy poco pero el tema de sueldo yo estoy creando aquí el clima de trabajo que influye que impulsa que hace que mis personas y mis empleados quieran estar aquí yo me preocupo de estas personas fuera incluso de tu alma yo realmente si la esposa o el marido de una persona está trágicamente enferma yo realmente tomo un interés sincero en el tema mira por todo lo que se podría haber criticado y yo no lo critico menos en esta última etapa José Río Luis Mateos José Río Luis Mateos no hacía nada que otros empresarios no hacían su mundo incluso no hacía mejor pero José Río Luis Mateos yo mejor que un día porque yo llevaba el desarrollo en las botellas de los agriotas después de volver a Inglaterra donde dirigí un grupo de 150 tiendas que pertenecía a Brumas y me dijo un día me llamó por teléfono y dice Guillermo ¿qué pasa? digo ¿qué pasa? nada dice ¿nada? digo ¿dónde estás? digo estoy en Inglaterra ¿cuándo te marchaste todo el día? ayer ¿tú no sabes que un empleado tuyo ha caído de un tonel y está claramente enfermo en el hospital? pero dice Guillermo esto ocurrió ayer es el bastante total bastante total tú debes recuerdo aquí sea lo que sea esta es la para terminar y cuidar de este estudio dice en la próxima vez ¿qué ocurre? prepara tu maleta prepara tu maleta dice tú ganas un suelo estupendo yo te doy mucha responsabilidad pero si no es capaz de cumplir en lo que concierne a las personas que trabajan contigo es para poco no es irme mire yo me acuerdo que corría el teléfono y dijo Dios mío y he tocado en el mundo fui al aeropuerto y a España las personas crear un pleno de trabajo ser empático formar a las personas no solo para el trabajo pero para la vida esto es una obra social y es una obra empresarial ha sido un placer estar con nosotros aquí que no se ha dado que no se ha dado a la vida que no se ha dado a las personas que no se ha dado a las personas un placer que no se ha dado en el punto de trabajo